La aplicación 40 minutos busca darle a sus clientes la flexibilidad que entren en la hora, el día y en el lugar que quieran buscando cambiar sus estilos de vida de acuerdo a su disponibilidad de tiempo ya que sabemos de que en el día a día cada uno contamos con poca disponibilidad de tiempo para dedicarle a nuestro cuerpo. La aplicación 40 minutos nace de la idea de tratar de automatizar el servicio hacia nuestros clientes buscando que el cliente pueda ver en tiempo real cuántas clases lleva, cuántas clases le faltan poder cancelar, agendar sus clases, poder calificar el servicio, poder ver su valoración en tiempo real y asimismo con nuestro acceso a entrenadores poderle llevar el proceso y el seguimiento claro a todos nuestros clientes. El beneficio que me ha traído utilizar la aplicación 40 minutos es lo fácil y práctico que es entrenar, cuadrar tus clases a través de esta aplicación, cancelarlas, si se te presenta algún tema de último momento ahí puedes consultar el historial de clases, la valoración de tu estado físico, es la forma más fácil que encontré para hacer ejercicio de manera disciplinada. ¿Qué podemos encontrar en la aplicación de 40 minutos? Si eres cliente nuevo, al momento de descargarla el mismo sistema te va a otorgar una clase de cortesía para que veas cómo funciona nuestro servicio y asimismo puedas agendar tu valoración para poder nosotros tener un punto de partida para poder medir los resultados más adelante de acuerdo al proceso que lleves con nosotros en 40 minutos. Yo utilizo la aplicación 40 minutos tres veces a la semana y practico rutinas de cardio para fortalecer el abdomen, brazos, piernas y glúteos. Teniendo en cuenta que cada uno de los colombianos está más interesados en la tecnología, 40 minutos busca darle la flexibilidad a cada uno de que tan solo de un clip poder entrenar en la comodidad que quiera buscando el pro de su salud, ligando lo que es la TIC y el deporte. Te invito a todos a descargar nuestra aplicación en las plataformas IOS y Play Store. Aparecemos como 40 minutos. También nos puedes encontrar en redes sociales como Facebook e Instagram como 40 Minutes Training.